Lulitos, en el vídeo de hoy Celiuski, Celiuski, ven pa'ca Celiuski, oh que bonito, ya se van viendo Cosas eh, se van viendo Madre mía, todos en recepción Por favor, por favor Hagan fila, que lindo Mira como un juego, que pequeño Hola chicos, como van, yo soy Luli Y en el día de hoy os traigo un vídeo muy divertido Porque como os dije, en el día de ayer En el día de hoy voy a hacer una Guardería de mascotas australianas ¿Qué significa eso? Pues que vamos a hacer Una guardería, obviamente, pues de mascotas Australianas, pues acomodada Para las mascotas australianas Y bueno si, los dinosaurios no son mascotas Australianas, pero es el papel de pared que más me gusta Y es el que pongo siempre para mis guarderías Entonces, lo que hemos hecho Es cerrar algunas habitaciones que no íbamos a utilizar Tenemos la de la entrada Que aquí va a ser la recepción, que si es un poquito más Junglos, un poco más australiano Tenemos aquí esta zona que será la zona La zona de guardería, la zona de la cocina La zona de la despensa Y luego aquí tenemos la zona de baño Y donde van a estar las mascotas Pero aquí también habrá zona de juegos Donde se siente la gente cuando tenga que venir Con sus mascotitas Vamos a ver como lo hacemos Porque había pensado en hacerlo yo sola Pero creo que va a ser más divertido Si añado a 4 o 5 lolitos Que me puedan ayudar Así que hoy buscamos a los mejores constructores Para traérmelos a este vídeo ¿Qué pasará? Que todo el mundo me va a decir Yo construyo súper bien y luego me va a tocar hacer Toda la construcción sola Porque va a ser un desastre Pero bueno, como siempre Que os suscribáis Que dejéis un montón de likes Dicho esto, vamos a empezar Ah, ya tengo familia Pensaba que no tenía familia Vale, voy a poner Busco a los mejores constructores De Adobe Bueno, como ya he avisado De que iba a esta temática En mi Discord Pues hay gente que ya está poniendo Yo construyo súper bien Yo soy un crack constructor Pero es que eso, claro Yo sin pruebas Yo me lo creo todo Porque me lo creo todo A ver Yo lo hice construir muy bien Y me encantaría participar Aparte llevo objetos tuyos Porque me encantan Mira, una persona De buena fe Vamos aquí con la primera A ver qué tenemos por aquí Me encantaría participar Construyendo Porque soy muy bueno Me encantaría participar Construyendo Porque soy muy bueno Vamos a ver Esta persona es Santi A ver, Santi Como te invito Vale, vamos a ver Me encantaría Construir Construir Súper bien Venga, va Pues me fío Nunca me eliges Porfa Yo sé construir Muy porfa Me encantaría A ver de esta gente Quien me está engañando Y quien no Me encantaría poder participar Son pocas veces A ver, no Busco constructores, chicos Siento mucho lo que te pasó En Discord Estoy buena Construyendo ¿Qué me pasó en Discord? Que he tenido que explicar las cosas Veinte veces Porque la gente No me puede leer Mira, venga Otra Luli Para adentro Ya está, chicos No añado más gente Porque es que si no Va a ser un desastrillo Ok, vale Chicos Chicos Bueno, creo que solo hay Un chico A ver Se os explico Se os explico Mi gente Vale Yo he invitado Dos personas Vale Vamos a hacer Una guardería De mascotas Australianas ¿Ok? Vale Eso significa Que tenemos Que adaptarlo Un poco Rollo Junglita Junglita Con zona de fuegos Y tal Vale ¿Queréis que os diga Cada uno De lo que se encarga? Vale Yo y yo Hago por todos lados Y yo hago por todos lados En plan Cada uno va por su sitio En plan Uno pues la recepción Uno pues tal Otro pues cual Vale Ok Vale Pues ok Vale Zeliusky Zeliusky Ven para acá Zeliusky Ven aquí Zeliusky me va a hacer aquí Una cocina Tu guapa Vale A ver Esto lo voy a mover aquí Tú vas a hacer Una cocina Súper chula Súper chula Con Muchas plantas Y despensa Y despensa Vale Tú Una cocina aquí Y la despensa Va por aquí Vale Ok Ok Vale Santi Santi Vente para acá Santi Que no puedo escribir Que no me deja escribir Santi Tío Ven para acá Tú vas a hacer Tú vas a hacer Un baño De Bueno un baño australiano Santi Vale voy a borrarle esto Para que pueda trabajar Vale Todo esto fuera Yo lo había dejado Pero No Me he vuelto a meter En la ducha maldita Help Bueno pues nada Ya nos quedamos aquí Para siempre Porque esto está siendo Desastroso Por favor Alguien me puede sacar De aquí Vale ya ha salido Que agobio Vale esto lo quitamos Lo quitamos Lo quitamos Lo quitamos Esto lo había dejado yo Pero no me merece la pena Porque va a ser un liote Así que mejor lo quitamos Y ya que cada uno Haga lo que quiera hacer Vale Santi Tú aquí Vale A ver ¿Quién más? Me tenemos por aquí Cada uno que vaya Al sitio que le he encomendado Por favor que me lío Que ya no sé cuántos somos Por favor Ahora os doy permisos Ahora os doy permisos Santi Vete al baño Muchacho De verdad Me puedes hacer caso Vete para allá Que es el sitio que te ha tocado Vale a ver A mí cuál Lucía tú La recepción Donde atenderemos A la gente Que vaya a dejar A su mascota Vale La recepción Es aquí Vale esto lo vamos a quitar Porque Si esto es caro y tal Pero mejor que la haga de cero Que no le moleste Ahí está Si te molesta Si te molesta Algo Me avisa Si te lo quito Vale Ahí está Para no perder aquí El tiempo de mi vida Increíble Como no se había entendido nada Gracias a Domi Gracias por tanto Ahí está Qué interesante ¿Has visto? Vale Ahí está Y luego Vosotras dos Vosotras dos Aquí A hacer Zonas De juegos De Donde estarán Donde estarán Las pets Con libros Juguetes Comidas Sofás Todo eso ¿Ok? Vale pues dicho esto Vamos a poner aquí Dinerito Establecemos el presupuesto Que va a ser de 10.000 Vale Le damos a Bueno Habilitamos Agregamos constructores Son todos los que están en familia Así que empezamos aquí Otro por aquí Otro por aquí Y vamos a empezar Podéis empezar Podéis empezar Cuando queráis Vale Vamos a ver De los que me han dicho Que saben construir Cuánta gente sabe construir Vale Vamos a empezar Yo creo Que A ver ¿Qué os parece Si la zona de juegos Es esta esquina? Vale Yo creo que esta esquina Podríamos hacer como un parquecito Haciendo esquinita Además En la parte de Uy ¿Esa puerta ¿De dónde ha salido? ¿Esa puerta ¿De dónde ha salido? ¿Pero dónde ha salido? ¿Y esta persona? ¿Luli puedo? No Salte Pero que no te ha tocado Que no te ha tocado Pero que no hagáis trampas Vale Vamos aquí a muebles temáticos No sé si están en los de la escuela Que creo que teníamos como Estos Estos quiero yo Estos quiero yo Me van a costar carísimos Eh Si Me da igual Pues también Me da un poquito igual Es cierto Vale Vamos a ir clonando este Creo que esto es muy guay Vale Y vamos a poner aquí Como colchonititas Y las vamos a meter bajo tierra Esto va a ser desastroso Estamos de acuerdo Creo que va a ser desastrosísimo Pero creo que puede ser genial A la vez Vale Es como Espera Vamos a utilizar Vamos a utilizar Es que claro Hay que ponerlo todo en cuadrícula pequeña Que si no las cosas no salen bien Vale Utilizamos esto así Acoplamos esto Lo más que se pueda Que es que Para acoplarlo Te cagas eh Vale Ahí está Vamos a clonar este de aquí Lo vamos a poner Uh Esto claro Aquí se queda un poco raro Pero bueno Podemos utilizar sofás O alguna cosa Para darle juego O incluso Podemos utilizar uno grande ¿Por qué no vamos a utilizar uno grande? Se puede hacer Queda raro Queda un poco Stranger Things Pero Algo podemos acoplar Vale Quitamos esto de aquí Vamos a ponerlo Así Un poquito más pequeño Que mono No está cuadrado Pero A mi me gusta Vale Vamos a utilizar De colcha Vamos a ir cambiando esto A colores diferentes Vale Para que no sea Bueno El rosa a lo mejor No destaca mucho Porque ya todo es rosa Así que vamos a utilizar Verde Luego aquí ponemos Un blanco Aquí ponemos Un azul Aquí ponemos No creo que quedaba mejor El gris Y ahora estoy yo dudando De si el gris Quedaba mejor Esto me gusta Pero Creo que el gris Para aquí quedaba mejor Que el que he utilizado A ver Buah No sé cuál ponerle A ver Fuah No sé si utilizar Ahora no sé cuál utilizar El negro A lo mejor es Un poco turbio Vale Vamos a mirar colores Chicos Y a ver con cuál Nos quedamos No me termina Nada Nos quedamos con el blanco O podemos hacer Un crema Un crema Un crema Un crema es bien Un crema es bien Ahí está O no No lo sé De momento Lo voy a dejar así Porque estoy confusa Vamos a hacer Una cosa muy chula Y es que he pensado Que podríamos utilizar A ver como lo veis Los maceteros estos Como os expliqué En el vídeo de ayer Os dije que podíamos Hacer como enredaderas Y esto es muy chulo Sinceramente es chulísimo Creo que queda muy guay Si lo hacemos Vale Vamos a ponerlo Como bajo tierra Y lo vamos a enganchar así Ay que bonito Me encanta Vale Vamos a ponerlo por aquí Vamos a clonar otro Y lo metemos Bajo tierra Dios Queda súper chulo Queda chulísimo Esto queda muy australiano Aparte es de los muebles australianos O sea que No nos podemos quejar No nos podemos quejar Porque si son Vale Esto lo metemos aquí Bajo tierra Perfecto Le damos la vuelta Hola Que bonito Vale Yo quitaría la planta esta Esto fuera De momento Lo que me estáis haciendo aquí Viene a ser un poco desastrosillo Esta a lo mejor No la pondría aquí Porque demasiado ¿No? Too much Too much Puede ser que sea too much Cabe la posibilidad Vale Esta la vamos a apartar de aquí Y vamos a poner esta Bajo tierra A ver que tal Así Oye 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 Poco se habla De que está muy chulo Poco se habla Vale Voy a ver si lo puedo meter Es que Hay que meterle gana Pero deja O sea Insistiendo Se acaba consiguiendo todo en esta vida Que bonito Que bonito Vale Vale Aquí vamos a hacer otra Vale Que estas las vamos a borrar No nos dan dinero Desgraciadamente Pero vamos a ser listos Vale Vamos a poner esta por aquí Oh Ahí está Vale Tenemos ya Vamos teniendo cosas O sea Voy viendo cositas Que me gustan No voy a engañar a nadie Tenemos aquí Esta zonita Que podría ser una ventana Una ventana Que daría muy guay Aquí Vale Y esto Podría ensancharse un poquito Para que se acople Ahí está Para que estén rectos Que me estaba dando un poquito de toque Vale Me da toque esto Y no me da toque Que no esté centrado nada No Soy así de rara Vale Vamos a poner aquí una ventana A ver Vamos a ir viendo Como van nuestros queridos amigos Uy Vale Una recepción bastante interesante Veo Veo cosas que me gustan Vamos a ver Que tenemos aquí El vallo está siendo un poco Uff Un poquito raro No me terminan las cortinas Estaba mirando a ver Que podíamos ponerle Para que fuese un poquito Así rollo Australiano Creo que voy a utilizar Estas de aquí Para que tengan colores Así un poquito Pues yo que sé Como el canguro Como la tortuga Colores que los podamos asociar ¿No? Ahí está Vamos a poner esta por aquí Y me voy a quedar pobre En el día de hoy Pero no importa Chicos Porque ante todo En el día de hoy Lo que venimos a hacer Es algo muy guay Vale Me gusta como ha quedado Esta pared Siento que a lo mejor Podríamos poner también Libros ¿No chicos? Una estantería ¿No? Una estantería Aquí que vi Que pan Que pan Que bocadillo de aturo Que bonito Ya se van viendo cosas Se van viendo cosas Esto yo sinceramente No haría entrada Porque es como que Si hacemos esto Estamos como dividiendo Y no sé hasta que punto Queda bien O sea Tengo dudas Vale chicos No podía faltar Una entrada mía En la que pongan Los platitos Porque es que Me encanta hacer esto Es como mi pasión Me encanta hacer esto Porque es como Un caminito de rocas Y siempre siento Que queda muy guay Me están hablando Creo ¿Verdad? No lo sé Vale Estamos viendo la recepción Por ahí ya En su proceso En su proceso De recepción Me gusta Vale Vale vamos a poner Otro platito Por aquí Otro por aquí Otro por aquí Otro por aquí Quito plantas Un segundo Un segundo Espera Espera A lo mejor he entendido Que le he dicho Que sí Vamos a ver Uy que vacío Esta recepción Esta recepción Estaba muy vacía Y muy triste Aquí hay que ponerle vida Hay que ponerle vida Vamos a construir más Hombre Que me habéis dicho Que sois grandes constructores Que se vea Que se vea Y que se demuestre Vale vamos a poner Esto creo que lo vamos a utilizar Y lo vamos a poner De color marroncito De color marroncito Es muy lindo ¿No chicos? Voy a tardar media hora En ponerlo Pero bueno ¿Qué cosa más linda Acabo de hacer chicos? No me digáis Que no es súper lindo Lo que estoy haciendo Me encanta No me gusta nada El color este rosa Chicleto fuerte Vamos a ponerle Un rosita palo Rosita palo La vida es mejor Creo que está quedando chulo Vale Vamos poquito a poco Estoy yo también poniendo Muchas cosas aquí Vale esta sería La zona de la guardería Luego tenemos La zona de la recepción Que está un poquito En proceso En un proceso lento Pero bueno Todos vamos Aportando lo nuestro Oye me gusta Mira está poniendo Como juguetitos por aquí Y el baño Ha quedado súper chulo Santi De categoría Me encanta Me encanta Muy bien Muy bien Me gusta Vale vamos a ver Que tal va la cocina Chicos El proceso Vale Oye pues muy linda También podríamos A lo mejor utilizar Otros colores Para que no se vea Tan de este color Pero esta dispensa También es genial Pero creo que le vamos A cambiar el color De la pared Porque a lo mejor El color de la pared No es el más acertado Mira este me gusta Vamos a utilizar Un suelito así Pues rollo El que tenemos fuera Creo que voy a utilizar O un blanco No el que tenemos ahí fuera Lo voy a copiar Vamos a ponerle El de líneas Lo encuentro No sé si lo voy a encontrar Este de aquí Perfecto Así va todo juntito Ay que bonito Me encanta Guau Que pasote Chicos Madre mía Que pedazo de guardería Se ha quedado Que pedazo de guardería Se ha quedado Mirad que cosa más chula Vale Ahora Ahora tenemos Que traer A personitas A personitas Con sus pets Australianas Obviamente no Ya que es una guardería La gente tiene que venir Con sus pets Lucía Tú te encargas De la recepción El resto Seréis Niñeros Vale Creo que está Bastante claro Lucía No sé si sigue Construyendo Lucía Estás por aquí Perfecto Vamos fuera Voy a buscar A gente que se quiera venir Madre mía Que desastrillo Vale Mira 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 Yo veo aquí nuestro Pero se han puesto Aquí una tienda Madre mía Me encanta Vale Vamos a invitar a gente A la familia A ver Todos Los que quieran Venir a mi guardería Tenéis que tener Pets australianos Fuera Pets australianos Chicos Yo veo una pet australiana Y le meto Y la rana No sé si era australiana Yo La voy a colocar Porque creo que sí Vale a ver ¿Quién más? Mira una coca Por aquí Otra coca Por aquí Canguro Un canguro Vamos a cuidar De un canguro Chicos Me encanta Quita un mogollón De gente Yo no sé Qué va a pasar aquí Madre mía Todos en recepción Por favor Por favor Hagan fila En recepción Todos en fila Y vais entrando Poco a poco Vale Yo como pets Peligrosas Pondría Buah Las tortugas Son peligrosas Yo pondría Yo pondría Los emus Separados Porque creo que Son un poco Peligrosillos Y los canguros También Por favor Los que lleven Canguros Que los separen Del resto De mascotas Aquí van las peligrosas Las peligrosas Van aquí Aquí van las peligrosas Porque es que Dan peligro Obviamente Son peligrosas Las peligrosas Aquí Y hay algo Bugueado No sé qué es Vale Pero bueno Ahí está Cristian A ver Vamos a agarrar Aquí a nuestro Canguro Ahí está Me lo llevo Este va para acá No Bueno Ha dejado aquí La tortuga Bueno Me vale Venga Las legendarias Peligrosas Aquí Ya está El canguro Ahí quieto A ver ¿Quién más Tenemos por aquí? Vamos a llenarlo Todo de pets Todo de pets Mira todos Ahí en recepción Dos horas ¿Qué? Dos horas Ah Se queda dos horas Puede pasar Vale Vamos a ir agarrando Las pets De la gente Mirad Qué chulo Alguien que esté bañando Mira, mira, mira Hay gente aquí Veniendo las pets Y todo Oh Me acaban de pagar O sea Hay una caja registradora La gente está pagando Estáis pagando Estáis pagando La estancia Son 50 bugs Son 50 bugs Oye No me seáis Ratones Aquí quedarse Vale dinero Es que para algo Los cuidamos No tengo canguro Sorry No pasa nada Aquí aceptamos A todas las pets Aunque sean peores No, que es broma Que es broma Que todas las pets Son molonas Qué guay Tío Mirad cuántas cosas Mirad cuántas mascotas Australianas Tío Estoy como súper contenta Vale Voy a sacar a mi canguro Mi ganeón Y lo voy a dejar aquí En la zona peligrosa También Porque los canguros Tío Tienen su cosa Parece que no Pero sí Vale Vamos a dejarlo aquí dentro Ahí está Lo vamos a dejar aquí Dormidito Que no moleste ¿Por qué los canguros Van aparte? Porque están Muy agresivos Los canguros Yo he visto vídeos De canguros Atacando a gente O sea Yo he visto esos vídeos Esos vídeos Existen Existen en TikTok Los he visto Vale A ver Qué más tenemos Por aquí Oye A mí solo me han pagado Dos personas Esto no puede ser Que aquí hay inversión Vale A ver cuántas tenemos Por aquí De momento Mira Este El cuoca Es fan de Luli Qué lindo Vale Este lo vamos a dejar Aquí dentro A ver El cuoca Aquí dentro A ver Qué más tenemos Por aquí Que me pueda llevar Vale El demonio de Taspania No Este Este me lo robo Me lo robo para mí Ven para acá Que no puedo Ahí está Me lleva la tortuga La tortuga no La rana Me la llevo Me la llevo Vale La voy a dejar aquí La rana Ahí está Cómo me encanta Ver mi guardería Llena de pets australianas Es como Qué hype De verdad Me encanta Alguien quiere tomar algo Unos donuts No hemos puesto donuts Chicos Ponemos más camas En la selección de agresivos Solo hay dos No importa Que se hagan amigos Y compartan Hombre Hombre Vamos aquí a invertir Tanto en camas Oye Cómo se llamaba Rosca Cómo se llamaba Cómo se llamaban Las cosas Tío Bueno aquí tienen comida Aquí los adultos No tienen que comer Yo le doy un 10 Ay muchas gracias El canguro tiene hambre Si no come se comerá Alguien Pero aquí tiene para comer Si el canguro tiene hambre Aquí tiene comida Aquí Hay comida Para el canguro Por favor No No me asustéis No me amenacéis Que lo paso muy mal Vale Vamos a ver Qué tenemos por aquí Aún hay un montón De cola Madre mía Cuanta gente Bueno Y la de recepción Que se ha ido Bueno 50 bucks 50 bucks Y pasas Venga 50 bucks 50 bucks Y para adentro Ya está Me los quito de en medio Venga para adentro Te quito al sitio Es que como te habías ido Me ha gobiado Pasa Pasa Perdona Perdóname Vale Este nos lo llevamos No voy a dejar agarrarlo Porque Unai no está Conmigo ¿Cómo se ha hecho? ¿Cómo ha venido? Vale Lo invito Venga Y invito a esta persona Hay una que quiere ser maestra Podéis ser lo que queráis En esta vida Podéis ser Lo que queráis En esta vida Lulitos Luchad por vuestros sueños Que nadie os quite la esperanza De verdad Vale Esta rana Me la llevo Me la llevo Me la llevo Mira la voy a dejar al lado De la otra rana Para que se hagan amiguitas No La rana uno No ¿Cuál es la rana uno? Pues la otra ¿Dónde está mi rana? Me la han quitado ¿Cuál es tu pet? A ver si conoce mi tortuga El canguro mega El canguro mega Está por ahí Está en la zona restringida En la zona restringida está Vale Creo que ha sido Un completo exitazo O sea Ha sido un completo exitazo Mira Está jugando el cuoca Que lindo Mira como juega Que pequeño Bueno Está un poco Habría que bañar Estapete O sea Yo os pago para algo Si vamos a darle un bañico Pobrecito Está un poco sucio Hola que tal Como va la vida Está comprobando Que esté tratando bien A su mascota Si Bueno chicos Yo creo que me voy a ir Voy a dejar todo aquí Furulando Que creo que va bastante bien Y nada Lulito Os dejo el video por aquí Espero que os haya gustado Un montón Que dejéis un montón de likes Y nos vemos En el siguiente video Hasta la próxima Chao 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 ¡Gracias!